¡Hijos del diablo! Ateros, enemigos de Dios y de nuestra santa madre iglesia. Están envalentonados, claro. Ya ni siquiera temen que los deje solos con sus pecados a la hora de la muerte. El día que los corrimos, debimos ser más enérgicos. Dios nos da derecho para defendernos. Para defenderlo de sus enemigos. Son enemigos de Dios, de la iglesia, son herejes. Pero también son enemigos de este pueblo, de su progreso. De todo lo que hemos hecho estos años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!